Lucas, Rory, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Bueno, con mucha actividad. Anoche en el Club Ayacuá llevaron acá una reunión. Se empieza a dar forma a todo lo que tiene que ver con los interclubes. Sí, ayer primero agradecer al presidente del Club Ayacuá porque nos facilitó las instalaciones para, al menos para tener el primer contacto con los presidentes de los clubes desde que estoy al frente de la coordinación de Deporte y Turismo, fuimos con Rolando. La idea es estar presente en cada reunión, hacerla en diferentes clubes. Bueno, ayer decidimos hacerla por primera vez en el Club Ayacuá. Contamos con prácticamente la presencia de todos los presidentes para escuchar sus inquietudes, más allá de hablar de las próximas actividades que vamos a tener a lo largo del año, que lo primero que se aproxima es Interclubes, que ya está, si Dios quiere, confirmado para los primeros días de agosto. Ayer se le entregaron todo lo que es lista de buena fe y reglamento. Y también queríamos escuchar las inquietudes, las necesidades, cómo están trabajando en todas sus actividades, temas socios, temas cuotas. Bueno, que todos los presidentes nos vayan poniendo al tanto de la realidad y el presente que están viviendo cada uno de ellos. El Interclubes ya tiene formato, se sabe que disciplinas se van a estar llevando a cabo, cómo va a ser, si va a ser como en otros años que va rotando de sedes. Sí, sí, Julio, es tal cual. Por ahí hemos visto a qué deporte han tenido aceptación. En general, todos, y como bien decís, sí, se van a llevar a cabo en distintas instituciones. El Club Independiente, el Club La Comparcita, el Club 14, el Club Ayacuá, el Club La Loma, el Club San Carlos, están todos involucrados. Y bueno, se va a mantener el formato, así que con el tema de la pandemia se había postergado un... La parte del juego de mesa. Sí, entonces, ahora no cuesta porque está casi todo armado ya, pero bueno, obviamente se habló, fue el tema principal y ya, como dijo Luca, ya están las planillas para inscribirse, el reglamento. Y bueno, ya más o menos la gente sabe cómo es el manejo, así que posiblemente sea un poquito más... No tan complicado como al principio, pero esperamos contar con la inscripción de todos los clubes y la participación de los mismos. Lo bueno, lo bueno, como decía Rolando, que fuimos a tratar de ser equitativos a la hora de darles todas las disciplinas para que todos los clubes tengan una actividad. Esto va a ser de lunes a viernes, con un horario de 20, 30 horas de comienzo. En cada actividad, en cada institución, con 15 minutos de tolerancia, también para que las instituciones puedan tener su cantina y darle un poquito de movilidad y de ingreso a ellos en el transcurso de los intercubes, que como dijo Rolando, esperemos contar, que creo yo, no tengo dudas que va a ser positivo, que los chicos se fueron, o los presidentes se fueron muy contentos y muy entusiasmados con esto, tienen un mes para presentar, de acá a fin de mes para presentar toda la documentación y es con nosotros trabajar con los sorteos para arrancar. Si Dios quiere, no te quiero dar fecha, en realidad el primer lunes de agosto y si no llegamos para el primer lunes de agosto, será el segundo lunes de agosto que comenzaremos con todas las actividades. No los quiero meter en un lío, pero por ahí en la charla los vamos sacando. ¿Se acuerdan las disciplinas que va a ser? Bueno, me ayudaron a Rolando, pero hay juego colectivo, tenemos volei, básquet, fuxal, fuxal, bueno después hay padel femenino, padel masculino, volei, mixto, bueno después todos los juegos de mesa, truco, tejo, sapo, buraco, canasta, chinchón, dominó, dominó, bueno hay como dos o tres actividades, hay pul, 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 bochas, ¿bochas, paleta? Paleta no, paleta no. Bueno, creo que metimos todas las disciplinas que... Casi todas las disciplinas. Y bueno, como se dio el formato en los otros años, donde hay cancha y se puede desarrollar, se van a estar llevando a cabo las disciplinas y va a ir rotando y todos los clubes van a tener la posibilidad de que la cantina trabaje y bueno, aquellas instituciones que por ahí quieren armar una cantina aparte de la consejería. Sí, padel femenino y padel masculino, octava, octava mayoría. Esa es una de las actividades, también bueno, se está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con los torneos bonaerenses, ya se está en la etapa regional. Sí, estamos trabajando fuerte en eso, recordemos que la etapa, la estancia final va a ser a principios de octubre en Mar del Plata, del 2 al 7 de octubre, si no mal recuerdo, van a ser las finales del Mar del Plata. Estamos en la etapa regional, donde tenemos movilizados alrededor de 500 deportistas que nos van a estar representando a nivel regional, esperemos que los chicos hagan o trabajen de la mejor manera para poder llegar a lo máximo que es las finales del Mar del Plata. Pero así que estamos con varios viajes, ahora viene un receso por vacaciones de invierno, pero viene un agosto cargado también, donde se van a ir llevando a cabo varios viajes para ver si se llega de la mejor manera a Mar del Plata, con la mayor cantidad de deportistas posibles que nos representen o representan a nuestro municipio allá por el mes de octubre en los Juegos Bolaerenses de Mar del Plata. ¿Y en septiembre tendremos Duatlón? Bueno, ya hay fechas en el calendario que ya vienen siendo fijas, que ya están siendo establecidas en los últimos años. Esa es la del premio Hermanos Machi, que también creo que es en... En septiembre también, o sea, tenemos el Duatlón, ahora el 4 de septiembre con los chicos del CEF, ahí con Lucho, que estamos trabajando juntos para que se lleve a cabo ese evento. También se viene lo de los Hermanos Machi, también a fines de septiembre, que ya nos vamos a estar juntando con ellos para darle toda la colaboración que necesiten para llevar a cabo algo que ya se viene llevando adelante todos los años. Igualmente, como decía Rolly, julio, es importante decirlo, venimos de un receso de pandemia. Estuvimos dos años donde, no solamente nuestra ciudad, que relativamente estuvo dentro de todo bastante movimiento que otros lugares, por suerte, pero bueno, venimos de un receso y recién ahora, por suerte, está, gracias a Dios y por el bien de todos, volviendo toda la normalidad y despacito se está reactivando de la mejor manera lo que nos corresponde a nosotros, que es la parte volaria de deporte y turismo, despacito se va volviendo toda la normalidad y estamos con todo esto, con todas estas actividades y para septiembre ya tenemos, te repito, Dubatlón, 4 de septiembre, confirmado y la carrera de los Machi también a fines de septiembre, confirmado. Tenemos interclubes ahora que arranca en agosto y tenemos todo lo que es torneo bonaerense que está trabajando y también otro tema que se tocó ayer, importante, empezar a diagramar, a trabajar con los clubes, es lo que va a ser el torneo municipal que va a ser allá por fines de este año, si Dios quiere, si el tiempo lo permite, porque viene un resembrado de cancha, en septiembre, bueno, varias cosas que se van a hacer. Además está en obra también en el predio en este momento. Y también estamos movilizados por eso, yo prácticamente todos los días estoy yendo al polideportivo porque estamos haciendo obras, el municipio está haciendo obras porque, bueno, ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, las oficinas de la coordinación de deporte y tuvimos que se van a trasladar al polideportivo, vamos a tener dos oficinas allá que también vamos a estar compartiendo con el CEF. Eso es algo muy positivo para el deporte, muy positivo para el polideportivo, estar cerca, tener un control de todos los chicos o los profes de educación física que van con los diferentes colegios a realizar cualquier actividad deportiva y nosotros estar presentes en el lugar, tener un sentido de pertenencia, cuidar las instalaciones sociales, porque hay mucha inversión que se está llevando a cabo en el polideportivo y hay que cuidarlo porque el polideportivo es de todos y me parece buena idea esta de que nosotros estemos presentes o tengamos oficinas ahí para abrir las puertas todos los días a los diferentes chicos que quieran acercarse o instituciones, obviamente que quieran acercarse a hacer alguna actividad. Como también acá va a quedar una oficina, abajo, las chicas donde están de turismo, hay una oficina que va a quedar acá en la estación, en el museo y otras oficinas que se van a trasladar allá al polideportivo. ¿Tiene fecha la próxima reunión con los clubes? No, no, ayer ya hicimos esta primera reunión. Primero queríamos hacer una reunión para tener un contacto y saber la realidad de ellos, ¿no? Como te dije al principio de la nota. Queremos estar cerca de las instituciones. Nosotros, un mensaje que le dimos a las instituciones, nosotros no somos nada sin ellos y ellos quizá tampoco son nada sin nosotros. La idea es, un eslogan que pusimos nosotros es jugar en equipo. Juguemos en equipo y estar cerca era la idea de ayer, escucharlos, escuchar sus inquietudes, sus necesidades, sus actividades y también, bueno, entregarle interclubes y empezar a diagramar lo que va a ser, insisto, el torneo municipal, que todavía no hay fecha confirmada, pero tuvimos este primer contacto. Seguramente que en los próximos meses vamos a tener ollas más cercanas a interclubes cuando entreguen la documentación, una reunión final para dar el puntapié inicial al comienzo de interclubes. La última, no sé si ya lo tienen definido, ¿va a haber premios para los quienes ganen el interclubes, aquellos equipos que participen? Sí, ya está confirmado los premios, va a haber un primer premio y un segundo premio. La idea es que se le entreguen elementos deportivos para X cantidad de dinero, pero que se vea reflejado en elementos deportivos. Primer premio, un importe destinado a cada club ganador y segundo premio también, en menor medida, en menor costo, elementos deportivos. Y también después se le va a hacer una entrega de una medalla o trofeo al ganador de cada disciplina. O sea, vamos a entregar un premio al ganador de la disciplina y un premio general a la sumatoria de puntos, que esa es la modalidad, el club que sume mayor cantidad de puntos, se va a llevar un premio, una orden de compra de elementos deportivos y un segundo premio en menor escala para el otro club que salga segundo. Lucas, Mario, muchas gracias. No, gracias a vos, Julio.